Lo tienes todo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Le sale el marcador entero o no? Pero aquel. Este no me va a salir. Es aquel. Yo creo que lo tienes todo pillado. Ahora sí. La mala follá es esta, tío. Que sale... Buenas tardes a todos. ¿Qué estás hecho en el escalo? ¿Qué le has hecho a la escala? Nada. Porque me estorbaba ahí. Es que sí. Y, tío, porque no estás tan puesta que el otro día me dijo que así me caigo. Hay uno más alto que otro. ¿Qué te das? ¡Gracias! 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 Se ha comido una con milagros Se ha comido una conmigo 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 Se ha extorsionado Se ha comido una conmigo Se ha comido una conmigo Mucho de la pena que se nos va a ir. A la Guardia Civil para que el mundo siente como tú, eh, poco más. No, si lo difícil no es irse a la Guardia Civil. Lo difícil es salirse y, eh, escúchame. Lo difícil es salirse con 50 años retirados y con la paz. 40 y tanto, 45 años. Eso sí que es difícil, niña. Eso es decirme la carrera, por favor. Eso es que hay. ¡Esto es la 40, no! 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 ¡Gracias! 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 No piquele ¿no? ¡Gracias! 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 Este es el amigo del ligado que conoce el viaje de Granada de Morisa. Este es el amigo que tiene la columna. Este es el partido. Este se ha evitado aquí. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, ciao! ¡Oh, está listo! ¡Joury! ¡Sigue, nunca! ¡Sigue, nunca! ¡Fuera! ¡Fuera! Nada, nada. La noche de Anker peleándome en el salón con él decía ¿Y tú que tienes que ver aquí? Y dijo, ¡Coné! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡En la batalla develops! ¿Qué vamos a hacer? El año pasado estuvo pitando aquí. No sé, por eso... No tiene que conocer si él estaba jugando el año pasado. Es casero, ¿no? No, el día que jugasteis... ...y mientras estaba peleando en la parte de mi ciudad. Lo lo ha dado a estos días. Aplausos. ¿Qué vino ese partido? Ya me lo digo mal. Pero el año así colapó el partido fácil. Música para el partido y creo que le digo que eres tonto paciente los puntos de juego y de clave y he dicho Habían partido por algo que no te ha dicho aquí directamente, es que salió y dijo, no te quiero algo, y se fue a... porque habían partido el labio. Entró al cuarto a seis, cuando entró en la seis, le echó. A mi hijo, el año pasado que jugaba en el Armilla. Yo le digo cosas, pues ya no es tonto, pero tonto. ¡Ah! ¡No, no, no! Tienes cago, la policía. ¡Se va a estaris confiando a dos, también! ¡Adiós, no! Es que me han estado incontrando... ¡Apañudos, tal rica que se... ¡Si uno tiene... ¡No vengo! 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 ¡No vengo con los trabajadores! ¡Aquí es por Kiva! Y lo expulsó, dice uno de Almería, que lo conozco, es que también tú. Hay muchos que son malos, malos. Luego no puede hablar con ellos. Mira, mi hijo Carlos, en los clínicos que tienen de los árboles, no puede hablar con ellos. ¿Que dice, que vos decías que no le comienzas a la puerta? No te dices, que vos decías que no le comienzas a la puerta. Me decías que no le comienzas a la puerta. ¡No te dices, que no le comienzas a la puerta! ¡Gracias! 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 Alito no vaya ahí a por el balón. Mira, ¿no? No va. No va no hay ninguno. No lo cojas que igual si se agacha se le rompe algo. ¡Gracias! 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 ¡Oh! El último paso sabía que lo ha fallado. ¡Vamos! 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 ¡Se ha tocado la red! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien mundo! ¡Mirá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una de las dos personas que se muestran en el ciclo. En el ciclo, el mejor es el ciclo. Vamos a tomar el número. El número de los dos a la que se muestran. A ver si se muestran en el ciclo. 2 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 6 6 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 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 17 17 18 18 19 20 17 17 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 ¡Gracias! 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 Es que los bancos son muy pequeños ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Me sigue moviendo, coño! ¡Me cago! Amigos, todos los árbitros les comen la oreja a todos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Gracias, vamos, vamos! Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!